El programa Ventaneando de TV Azteca está cumpliendo 25 años al aire y su conductora principal, Patti Chapoy, se ha puesto muy nostálgica en estos días. A través de redes sociales, esta periodista mexicana de 71 años de edad ha recordado momentos únicos de este programa y ha querido aplaudir el trabajo de sus compañeros y exintegrantes que con mucho esfuerzo han logrado hacer de Ventaneando el show que tanto nos gusta. En los recuerdos, una persona que más destacó fue Atala Sarmiento, a pesar de que ella y Patti Chapoy han estado en conflicto durante bastante tiempo. Fotografías, fragmentos de entrevistas y emotivas dedicatorias, una publicación resaltó entre todas. A través de su cuenta oficial de Instagram, Patti Chapoy compartió una imagen junto a personajes icónicos del programa de Ventaneando, como Daniel Bisoño, Pedrito Sola. Pero en serio, quien se llevó el reflector de esta fotografía fue Atala Sarmiento, quien se fue de TV Azteca desde el 2018. En ese entonces, Patti Chapoy comentó que se intentó renovar contrato con Atala Sarmiento, teniendo pláticas de aproximadamente 8 meses. A final de cuentas, Atala no quiso renovar y prefirió renunciar. Bastante diplomática, Patti Chapoy comentó que Atala renunció, con la libertad que todos y cada uno de los mexicanos tenemos, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Pero algo que la periodista sí aseguró, es que durante esos 8 meses en los cuales Atala no quiso firmar este contrato, ella nunca se le acercó a Patti Chapoy a decirle qué era lo que quería, qué le hacía falta, qué necesitaba. Como que en esos momentos Atala tenía muy en claro por qué no quería estar en el programa, pero aún así nunca se los quiso revelar. Pero por supuesto tenemos la otra cara de la moneda. La versión de Atala Sarmiento de 48 años era súper completamente diferente. Ella denunció que en Ventaneando le hicieron cachitos durante todo un año, agregando que ellos no la querían. En redes sociales ella había sentenciado que nunca regresaría al programa, debido a que ellos habían arremetido mucho en su contra. Según lo que habían mencionado varios medios de comunicación, antes de marcharse de TV Azteca, Atala Sarmiento fue vista en las instalaciones de Televisa, buscando trabajo. Por supuesto que esta noticia llegó a los oídos de Patti Chapoy, por favor, esta mujer es el chisme con dos pies. Durante la emisión de un programa, ella decidió ignorar por completo la participación de Atala, un hecho que fue bastante notorio ante los espectadores. En la red social Twitter, un usuario escribió, Ayer que estaba viendo el programa me di cuenta. Dije, ¿estoy mal o ya no le hacen caso a Atala? Esa misma publicación la respondió la conductora. A través de su cuenta oficial de Twitter, Atala Sarmiento le contestó, No, no estás mal, es real que no me hacían caso. A partir de ese momento, Atala Sarmiento y Patti Chapoy se dieron la espalda totalmente. Ellas no se dirigían la palabra. Por supuesto, entre ellas cruzaron múltiples acusaciones, arremetieron en su contra y rompieron toda relación que tenían. Después de toda esta controversia, Atala Sarmiento sí trabajó en el programa Intrusos de Televisa. Meses más tarde, ella se marchó a vivir a España. Y Patti Chapoy, ni en cuenta, parecía que no le importaba. Por esa razón, cuando nosotros vemos que Patti sube esta fotografía donde sale Atala, nos quedamos con el ojo cuadrado. Algunos internautas llegaron a pensar que probablemente se trataría de una reconciliación por parte de Patti, mientras que otros tomaron esta publicación como una indirecta, diciéndole a Atala Sarmiento, Mira lo que te estás perdiendo. Hashtag 25 años y contando. Es obvio que esta publicación se hizo súper popular, por lo que miles y miles de mensajes llegaron inmediatamente. Algunas personas deseaban que Atala Sarmiento regresara aventaneando y opinaron que el dúo que hacía con Daniel Bisoño era algo fundamental en el show y que vaya lo extrañan. Esta instantánea también hizo recordar a otros exintegrantes, como Inés Gómez Montt, Juan José Origel o Marta Figueroa. Esta conductora también vivió una mala experiencia en el programa y aunque anteriormente habían asegurado que ella se marchó en buenos términos, explicó que tras esto, sus compañeros empezaron a arremeter en su contra. Marta Figueroa platicó que el último día que estuvo enventaneando, todos estaban de, ay, te vamos a extrañar, abrazo, beso, cuídate mucho, te va a ir súper bien. De repente le aplican la ley del hielo, para después, al día siguiente, arremeter con todo en su contra. Aún así tenemos todavía muchas dudas de por qué Pati Chapoy subió una foto con Atala Sarmiento, pero con Marta Figueroa todavía no. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.